qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y ahora les queremos dar a conocer esta ganadería aquí la van a ver se llama a ver cómo se llama está en el sauce departamento de la unión para que se vayan familiarizando para que vayan pensándolo ahí a querer llamar aquí están ya está ya son las imágenes aquí las tenemos este se llama dos potrillos en el caserío las pitajayas de el sauce por supuesto así es que nos habló ahí el amigo don saúl y quiere darse a conocer con ustedes mediante nuestro canal y aquí les estamos mostrando lo que él tiene disponible para todos ustedes y han puesto el nombre dos potrillos porque tiene potrillos verdad y por supuesto también ganado que es el que van a ver ustedes a continuación esta ganadería trabaja con lo que es la inseminación artificial así es que es producto pues de toros famosos de brasil y por cierto para los que buscan holstein él trabaja con también la raza holstein en este caso la trae desde canadá para el producto de las holstein así es que eso es bueno porque muchos de ustedes no han estado preguntando por ese tipo de de ganado porque hemos puesto bastante guira y hemos dicho que en el salvador hay muy poca holstein pero aquí hay una opción para los que buscan de la raza holstein o en castes con esta raza holstein así es que aquí están conociendo estas son imágenes que nos compartió don saúl bustillo de la ganadería dos potrillos cantón pitajaya de el sauce departamento de la unión tenemos el contacto de él su número telefónico para los que aquí así lo deseen y tratar directamente con él y así puedan hacerlo tiene todos estos animales ahí él los tiene disponibles a todos ustedes incluso aunque no salen aquí también los los potros que van a ver aquí están estos chiquitos que también los pueden apartar verdad así es que una nueva opción para todos ustedes para los que también son amantes de ese tipo de ganado que estamos viendo el desfile del ganado de dos potrillos de el sauce así es que y comenten ahí si no tienen ni siquiera el número mío el de cristian pues pueden ahí poner en la caja de comentarios mire este el número de y de don saúl de la ganadería dos potrillos ahí se los vamos a dar con con mucho gusto y o si no el de nosotros también se los podemos poner ahí recuerden él trabaja con línea lechera línea holstein que es una por cierto la holstein es lechera por naturaleza pero que muchos la pueden combinar con las razas aquí de ir por ejemplo para tener la capacidad lechera del holstein y la robusticidad del guiri aquí están como el nombre dos potrillos pues tenían que haber otros también y que se los estamos presentando aquí en este momento ahí ustedes lo pueden ver son de muy buena y alta escuela de hecho más adelante les vamos a proveer unos vídeos donde se ven en acción todos estos estos animales estos otros en la ganadería dos potrillos de el sauce bueno nos dan la información de que algunas yeguas don saúl las ha traído desde méxico y me dice que si usted de repente ve algo ahí le gusta pues pregúntele y ofrezca le pregúntele en cuanto la vende que está disponible así es que así funciona esto estamos animando a todos a poder hacerlo de esa manera a ver si les repito la dinámica es que trae de razas guiren en inseminación artificial todo 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 producto ellos trabajan al 100% con eso y en este caso el guir pues es de brasil la holstein de canadá la yegua ya esa vinieron de méxico no por inseminación artificial verdad pero si ahí están las yeguas también en este en esta ganadería los dos potrillos de el sauce así que está esta otra opción que les queríamos les queremos mostrar a todos ustedes esperamos ver ahí su reacción su apoyo en los comentarios en lo que nos escriban sus llamadas esto vamos a estar muy pendientes de todos ustedes y en un futuro les vamos a mostrar más de esta ganadería aquí estense pendientes vean el resto del vídeo y recuerden somos su canal el salvador en el campo y 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 ¡Gracias! 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 Ya no esperes más. Búscanos como El Salvador en el campo. Dale like y comparte. ¡Gracias!